La presidencia de la república en donde está siendo recibida por parte de la primera dama de nuestro país, Lorena Castillo de Varela. Vemos entonces quienes acompañan a la primera dama de China. Vemos entonces el recibimiento que le está dando la primera dama, Lorena Castillo de Varela, a la primera dama de China. Vemos entonces la elegancia que caracteriza a las dos. Una estrechón de manos, un saludo para la prensa nacional, también para la prensa internacional, que se encuentra en la parte exterior de la presidencia de la...